Dime lo que pasa Quiero pegarme de ese tiempo y te resiste y no sé por qué No tengas miedo, solo acércate y pégate Pero vamos a hacerlo Tu cuerpo yo quiero verlo Que sea puro y yo quiero comerlo Dime cómo hacer para tenerlo Pégate que hoy vamos a hacerlo Ese cuerpo yo quiero verlo Dime cómo hacer para tenerlo Ese puro y yo quiero comerlo Dime los pasos o el cuestionario Que te lo juro que yo los leo a diario Para tenerte es necesario Tu vives en mi calendario No tengas miedo, ven Te sígueme que estamos volando, ven Y báilame al oído, susúrame Y dime que tú me quieres, baby girl Ella se prende y se vuelve loca Un par de copas y quiere que le dé No sé si notas que me sofocas Un par de tequilas y hoy la noche explota Vamos a hacerlo Tu cuerpo yo quiero verlo Ese puro y yo quiero comerlo Dime cómo hacer para tenerlo Dígale que vamos a hacerlo Ese puro y quiero verlo Dime cómo hacer para tenerlo Ese cuerpo yo quiero comerlo No estamos filmando, pero ya quiere acción Sí, le gusta la sensación DJ sube en el volumen pa' meter la intención Yo no soy J Cortez, pero siente la presión Contigo me fui, que Dios me perdone Vamos a hacerlo así que no te demore Si te preguntan con quién es que andas Mami, dile que andas con freembriones Así que ven, 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 pélate Explota ese booty como un tenete Mojadita con champaña, que bien te ve Vamos a bajar bien duro ese estrés Tú estás rica, no me la pones easy Cuando te veo bailando se pone difícil Todo ese movimiento, mami, me tiene en crisis Te pones caliente, tú te pones explícit Y dime lo que pasa Quiero bailarte ya hace tiempo y te resistes Y no sé por qué No tengas miedo, solo acércate y pégate Dímelo, oriones Dímelo, oriones Ya Lo vamos a hacerlo Mi amor Mi amor Mi amor